¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os quiero compartir una receta muy interesante para hacer chips caseras pero saludables, es decir, sin aceite. Vamos a ver cómo las haremos. Para preparar nuestras chips caseras saludables vamos a usar cuatro patatas que previamente ya he lavado y pelado, una pizca de cebolla desecada en polvo, una pizca de pimienta negra, una pizca de pimentón rojo dulce, una pizca de sal atlántica y un poquito de ajo en polvo. En primer lugar vamos a cortar nuestras patatas bien finitas. ¿Veis? Las hacemos finitas, no hace falta que sean como un papel, como si lo hiciéramos con mandolina, pero bueno, sí que las vamos a hacer finas. Y las voy a ir disponiendo en este cuenco en el que he puesto aproximadamente un par de litros de agua. Bien, ya tenemos todas nuestras patatas en nuestro bol con el agua. ¿Veis? Y ahora lo que haremos será añadir todas las especias y la sal porque así nuestras patatas van a soltar almidón y esto es lo que va a hacer que después nos queden crujientes. Además, con este ratito de maceración vamos a conseguir que vayan cogiendo un poquito de sabor. Las mezclamos un poco y las vamos a dejar por aproximadamente 30 minutos. Ya han pasado los 30 minutos y ahora vamos a ir sacando las patatas y las pondremos sobre el papel de cocina para que se sequen. Ahora que ya tenemos las patatas secas, las vamos a disponer encima de un plato que habremos forrado con papel vegetal. Esto evitará que nuestras patatas se peguen al plato. Vamos a intentar que queden unas junto a las otras, pero que no queden superpuestas, porque si no, no nos quedarán crujientes y se van a pegar entre ellas. Ahora las pasaremos al microondas y las vamos a cocer a temperatura máxima durante entre 8 y 5 minutos. A los 5 minutos las revisáis y si todavía les falta un puntito, les vais añadiendo un minuto de cocción de uno en uno, para que no se os pasen y no se os quemen. Mientras las primeras están ya en el microondas, os voy a dar la segunda opción de cocción, que va a ser al horno. Haremos lo mismo, pondremos un papel vegetal, dispondremos las patatas sin que se monten entre ellas, unas al ladito de las otras. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser poner el horno a máxima potencia y también irlas revisando, porque va a cambiar el tiempo de cocción en función del grosor de la patata. Vamos allá. Bien, ya tenemos nuestras patatas chips. Aquí en este lado os he puesto las que he hecho en el microondas y aquí en este lado las que he hecho en el horno. Ya veis que el aspecto es un poquito distinto, la cocción es diferente. Las que están hechas al horno, no sé si se apreciará, pero hacen como unas burbujitas. ¿Veis que las otras no hacen? Estas no hacen burbujitas, pero sí que se va a notar que es un poquito distinto. Mirad. Suenan distintas. De entrada estas suenan más que estas. Vamos a ver. Realmente han quedado muy crujientes. Vamos a verlas hechas al horno. También han quedado crujientes, pero sí que es verdad que quizá estas se rompen más. Son más parecidas a las patatas de bolsa. Lo que pasa que el sabor, quizá aquí ganamos un poquito en sabor, porque la cocción es un poco más lenta. Pero bueno, ambas están bien. Os animo a que lo probéis, a que probéis una opción y la otra. Estas se hacen en un momento, o sea que lo podéis probar rápidamente. Y estas, pues bueno, necesitan un poquito más de tiempo. Os lo dejo a vuestra elección. Me podéis dejar en comentarios cuál os ha gustado más. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Bueno, pues ya veis que esta receta tiene dos opciones de cocción. Al horno o al microondas. Quedan un poquito distintas y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Os animo a que probéis ambas y me dejéis en comentarios cuál os ha gustado más. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que le podéis dar un like, os podéis suscribir y activar la campanita de notificaciones para que os avise cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.